La Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da una cordial bienvenida a todos los estudiantes en este segundo periodo académico 2022. Después de dos años de estar estudiando en la modalidad virtual y ahora que regresamos a la presencialidad, en el Área de Orientación y Acería Académica, BOAE, te damos las siguientes recomendaciones. El uso correcto de la mascarilla es obligatorio dentro del campus universitario. Lávate las manos con agua y jabón. Usa gel o alcohol después de cada clase. Demos prioridad a las personas con discapacidad, a las de la tercera edad y a las mujeres en estado de embarazo. Respetemos las disposiciones establecidas por la institución. Cuidar nuestra salud es un acto de amor y respeto para los demás. Un retorno seguro depende de todos. Recuerda, Pumas los queremos saludables. Pumas los queremos saludables. Pumas los queremos saludables. Un retorno seguro. Pumas los queremos saludables.